Cámara abierta, 5 minutos de noticias del Parlamento Renegrino. Turismo carretera en Viedma. El vicegobernador Pedro Pesati acompañó al gobernador Alberto Bertignac en la competencia de la cuarta fecha de la temporada 2015 del turismo carretera que se desarrolló en el autódromo de Viedma. Pesati definió la jornada como brillante y explicó que Río Negro ir a la única provincia patagónica ausente en el calendario de la categoría automovilística más importante del país. Estamos muy conformes, muy contentos por lo que hemos logrado, sobre todo pensando en la cantidad de gente que está acompañando este evento deportivo. Hay alrededor de 30.000 personas, por supuesto muchos vecinos y vecinas de aquí, de Viedma, de Patagones, pero también muchos visitantes que han llegado de distintos lugares del país, de las provincias hermanas, pero también de lugares más lejanos como Córdoba, provincia de Buenos Aires. En fin, creo que todo esto engalana una jornada deportiva de altísimo nivel, de mucha jerarquía, pero también confirma el objetivo que estábamos buscando, que era vincular el deporte con el turismo. Tráiler educativo de YPF en Viedma. Por iniciativa del vicegobernador Pedro Pesati, arribó a Viedma un centro recreativo pedagógico rodante de la empresa YPF. El tráiler estuvo disponible del 4 al 9 de mayo y contó con un simulador de perforación que imita el desplazamiento vertical, con piso vibratorio y seis pantallas de última tecnología. En su sala de proyección de 180 grados, se mostró una película animada sobre los usos del petróleo, la importancia del recurso para la vida diaria y el potencial que tiene Argentina para lograr el autoabastecimiento energético. Pesati afirmó que esta actividad tiene la intención de despertar en los jóvenes el interés por las profesiones de la energía y mostrar su importancia para el presente y futuro del país. Reconocen adicional por zona desfavorable a los empleados de Horizonte. El titular del Parlamento participó esta semana del acuerdo entre el gremio de los trabajadores de la empresa Horizonte Seguros y el presidente de la compañía, Gabriel Sánchez, para incorporar el adicional por zona desfavorable en el salario de los empleados de la empresa. Construirán vivienda para una familia con 11 niños. Se firmó en la legislatura un acta compromiso entre el Estado Provincial, el municipio viedmense y la Cámara de la Construcción de Río Negro para construir una vivienda destinada a una familia con 11 niños. El matrimonio, proveniente de La Matanza, llegó a Viedma en 2006 con sus 4 hijos y 7 sobrinos adoptados. El compromiso comprende la construcción de una vivienda con 4 habitaciones en el barrio Lavalle y un pequeño local al frente para que la familia pueda mantener su actividad comercial. En esta oportunidad, se le comunicó además al padre de la familia, Guillermo Preti, que pasará a formar parte del IPPB en el área de mantenimiento. Pase a planta permanente para contratados del Ejecutivo. Ingresó a la legislatura el proyecto enviado por el Gobierno Provincial para establecer el régimen de ingreso a planta permanente del personal temporario. La iniciativa abarca a los contratados en relación de dependencia que hayan comenzado a trabajar antes del 31 de diciembre de 2014 y que cumplan con sus tareas en forma ininterrumpida hasta el momento del pase. Los destinatarios del beneficio no deberán tener sanciones disciplinarias que superen los 3 días de suspensión durante los últimos 2 años y tendrán que acreditar idoneidad mediante un procedimiento de evaluación. Proponen modificaciones a la actividad pesquera Los legisladores Silvia Orne y Luis Esquivel, del Bloque Frente para la Victoria, presentaron un proyecto para modificar la ley que regula la actividad pesquera y establece el régimen de pesca artesanal. La iniciativa promueve que los permisos de pesca artesanal tengan una duración de 5 años, pudiendo ser renovados de forma automática y gratuita si el beneficiario demuestra haber ejercido la actividad en el año previo a su vencimiento. Los autores explican que la actividad de la pesca artesanal se encuentra en peligro de desaparecer debido a la falta de control y a la depredación por vacíos legales. Señalan también que es necesaria la actualización de la norma por la situación preocupante que atraviesa la actividad. Esto fue 5 Minutos de Noticias del Parlamento Ornegrino. ¡Gracias!